Mire, de cada 100.000 personas vacunadas, 4 requieren de hospitalización. En las no vacunadas, ¿sabe cuántas son? 15. 4 veces más de riesgo de requerir hospitalización y, por lo tanto, de poder necesitar una unidad de cuidados intensivos. Esto es de poner mucho más en riesgo su vida. Yo creo que la efectividad de la vacuna es indiscutible. Pero se siguen produciendo contagios. ¿Dónde se producen los contagios? ¿Por qué está vacunado un 90% de la población diana? No, pero primero, recordemos, usted lo ha dicho, un 90% de la población diana. Pero queda margen de mejora y podemos hacerlo. De ahí que yo no me canso de llamar a aquellas personas que, por el motivo que sea, que yo no se lo cuestiono, pero que no han decidido hasta ahora vacunarse, lo hagan. Que se acerquen a su centro de salud o que llamen o a través de la página web de Osaquidecha están abiertos los canales para la vacunación. Y que lo piensen, que lo hagan por ellas y que lo hagan por las personas con las que conviven, con las que trabajan, con las que quieren festejar. Porque su vacuna les protege a ellos, pero también nos protege a nosotros. Eso por una parte. Luego, por otra parte, sabemos que hay una población menor de 12 años a la que no le hemos podido ofrecer esa medida de protección tan efectiva como es la vacuna. Esa población aún no ha tenido acceso. Luego, y ya lo estamos viendo en los datos de contagios, que es una edad, es un grupo poblacional en el que se está dando gran número de los contagios. Luego, tenemos otras poblaciones además que tendrían susceptible margen de mejora a los porcentajes de contagios, como es esa población de 20 a 39 años a las que mi primer llamamiento va especialmente dirigido. Y luego, pues porque nos relajamos. Porque nos relajamos y ustedes lo saben. Es ahí cuando se dan los contagios, cuando se lo ponemos fácil al virus. Porque sabemos que es lo que tenemos que hacer. No juntarnos mucho, airear los espacios que están cerrados, mantener las distancias y utilizar la mascarilla. Utilizar la mascarilla de forma continuada y adecuada. Eso es algo que todos conocemos. Y cuando estamos en determinados entornos, pues nos relajamos porque estamos entre amigos, porque estamos felices, porque queremos socializar y dejamos de tomar esas precauciones. Entonces, eso es ponérselo fácil al virus. Sobre las vacunas, los menores de 12 años, ¿qué sabe usted? Hoy han tenido Consejo Interterritorial. ¿Qué sabe de cuándo van a poder ser vacunados? El Consejo Interterritorial de hoy ha sido un consejo extraordinario que iba a tratar de un reparto de fondos europeos, de una propuesta de reparto. Pero sí es cierto, por ejemplo, que hoy sí nosotros hemos precisamente solicitado información al respecto al ministerio. Hemos solicitado información respecto a cómo está el proceso de autorización por parte de la EMA de estas vacunas pediátricas. Sabemos que la de Pfizer está en estudio y estamos a la espera de que la de Moderna también pueda requerir o pueda presentar los papeles para ello. Y también lo que le hemos pedido al ministerio ha sido que, en la medida de lo posible, utilicemos todos los mecanismos y todos los recursos para tratar de acelerar esos procesos y tratar de hacer posible que cuanto antes podamos tener en nuestras manos esa herramienta tan valiosa. Eso ha sido hoy lo que Euskadi ha pedido. El resto de la población acabaremos con tercera dosis todos. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Estamos viendo en estos momentos que las personas que tienen unas circunstancias de salud más vulnerables la han recibido o la están recibiendo. En Euskadi tenemos finalizada la vacunación de todas las personas residenciadas, bien sean personas mayores, bien sean personas con discapacidad. Estamos en estos momentos, además, también con la vacunación de la gripe, que no lo olvidemos, que está ahora mismo en todos los colectivos vulnerables y a las que hago un llamamiento para que se animen a esa vacunación. En algunos casos, de hecho, lo hacemos de forma doble, en un brazo una y en otro brazo otra. Los demás, pues me figuro que estos procesos serán en función de lo que la ponencia de vacunas va observando, viendo cuál es el tiempo en el que nos dura esa inmunidad adquirida que tenemos gracias a la vacuna. Irá viéndose en función también de la evolución que tenga la pandemia. Nuestros, lo que sí le puedo decir es que, como hemos hecho siempre, si la EMA lo indica, si la ponencia de vacunas lo recomienda y si la Comisión de Salud Pública así lo indica, desde Euskadi o Saquidecha se organizará para poder facilitar esa vacunación en el menor tiempo posible a toda la población. ¿La vacunación de la gripe cómo va? La vacunación de la gripe va bien. Va bien. Si estamos en estos momentos comparándolo con la vacunación del año 2019, que fue la última campaña de la gripe ordinaria que tuvimos, podemos decir que estamos con un 27% más de población vacunada y que seguimos adelante. Recordemos, además, que en estos momentos estamos vacunando a aquellos grupos de personas de más de 65 años, personas especialmente vulnerables por sus condiciones de salud, mujeres embarazadas y que el próximo día 15 de noviembre se abrirá la posibilidad de que el resto de la población que queramos acceder a esa vacuna podamos solicitar nuestra cita en Osaquidecha. ¿Y la enfermedad este año cómo viene? No sé si se empieza a ver casos o no, porque cuando nos advirtieron de la bronquiolitis con los menores se adelantaba la bronquiolitis y venía más fuerte que antaño. ¿Con la gripe está pasando lo mismo? Más fuerte que antaño estamos hablando respecto al año pasado, en el que teníamos unas circunstancias sociales completamente distintas, porque estábamos con unas situaciones de medidas preventivas más fuertes que las que tenemos ahora vigentes y con un uso de la mascarilla continuado, cosa que ustedes, cuando pasean por la calle, ven que no se dan ahora. No cabe duda de que aquellas medidas y el uso de la mascarilla contribuyeron fundamentalmente a que no tuviéramos tantos episodios. Este año es previsible que tengamos una mayor incidencia de casos. Es lógico, pero como le digo también, porque hoy acabo de venir de estar con unos compañeros responsables de servicios de enfermedades infecciosas de nuestros hospitales y me decían, Seilburu, hay una grandísima diferencia. Estamos mucho más en la calle, estamos mucho más tranquilos que el año pasado y sobre todo, qué bien nos hizo la mascarilla para tratar de prevenir también la incidencia. Teníamos esa concienciación, además, de la dificultad diagnóstica entre la COVID y la gripe y este año parece que eso también se nos está olvidando. Seguimos en pandemia, no nos olvidemos. Vamos a protegernos. Hacemos una pequeña pausa, dos minutos y le pregunto por las Navidades, claro. Si buscas trabajo o nuevas oportunidades laborales, te ayudamos a encontrarlo. Los días 15 y 16 de noviembre tienes una cita con Mercalán, la feria de empleo y formación de la ANVIDE, en edición virtual. En mercalan.eus podrás encontrar más de 900 puestos de trabajo, entrevistas de empleo, oportunidades de formación y mucho más. Inscríbete en mercalan.eus y descubre las oportunidades que hay para ti. La ANVIDE, Departamento de Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Radio Bilbao. Cadena SER. Natur Tierra. El Departamento de Investigación de Natur Tierra ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado. La gama más completa para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Natur Tierra. Únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida. Natur Tierra. ¿Has pensado en mejorar tu sonrisa? Clínica Bilbao te ofrece una valoración totalmente gratuita y sin compromiso en los Open Days de Invisalign los días 10 y 11 de noviembre. Pide tu cita y consulta condiciones en Clínica Bilbao, Plaza Indauchú y en clinicabilbao.com. Y sonríe sin complejos. RPS 1120. En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurchi, el Serantes Culturareto A presenta la obra Doble o Nada, con Miguel Ángel Sola y Paula Cancio. Una vuelta de tuerca a las relaciones en el trabajo, la traición y el poder. Este 13 de noviembre a las 8 y media. Más información y entradas en serantes.com. Si eres de los que prefieren pedalear, escucha Ser Ciclista, el programa de la SER para los amantes de la bici, con Nerea Sainz de la Fuente. Esta semana Fernando Escartín responde a preguntas de Iñigo Marquinez, Javier Cansado, Javier Lecuona, Antonio Moreno, Pedro Maestro y Juanito Yarzábal. También Spinning con Custom 4. Escucha Ser Ciclista a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web. Y suscríbete para no perderte ningún programa. Con la colaboración de Custom 4, biomecánica para el ciclista. El Black Friday ya está en Citroën Sertisa, liquidando unidades disponibles de kilómetro cero. El C3, el C4, el C3 Aircross, el Gran C4 Space Tourer o la nueva Berlingo a precio de liquidación de stock antes de fin de año. Porque en enero sube el impuesto de matriculación. Que no se te pase el Black Friday de Sertisa. Calle Buen Pastor 46, Baracaldo o en Sertisa.com Cadena SER, la fuerza de la voz. Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local. Tiene beneficios. 10 euros de descuento por cada 30 de compra solicitando tu bono Euskadi Bonodenda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate. Euskadi Bonodenda, un bono 10, un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de gobierno vasco. Euskadi, bien común. Del 26 al 28 de noviembre, tu destino está en Rioja a la Besa. Catas y degustaciones, charlas con expertos y anólogos, masterclass, visitas a bodegas y música y radio en directo. Disfruta de destino Rioja a la Besa con todas estas experiencias. Cena inaugural y dos noches de hotel por 170 euros. Consigue tu pack en visitriojalavesa.com Patrocinan el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava y de Grand Wines. Colaboran Ruta del Vino de Rioja a la Besa y Villa Lucía Espacio Gastronómico. Osaquidecha te recuerda que puedes prevenir la gripe al igual que el coronavirus utilizando mascarilla, lavándote frecuentemente las manos, ventilando y evitando aglomeraciones. Si perteneces al colectivo de riesgo ya puedes coger cita llamando a tu centro de salud o en la web de Osaquidecha. Si no eres del grupo de riesgo y quieres vacunarte, lo podrás hacer a partir del 15 de noviembre. Y ahora que la gripe no nos separe, vacúnate. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. La Ventana Euskadi. Seis minutos nos quedan de Ventana Euskadi. A ver si podemos preguntarle todo lo que tenemos preparado. No nos va a dar tiempo a la consejera de Salud, Gochones Agarduy, con la que seguimos en esta Ventana Euskadi. Y ya tendremos otras ocasiones también. Yo voy a estar siempre a su disposición para poder facilitar y aclarar a toda la ciudadanía cuál es la situación y qué es lo que podemos hacer entre todos y todas para revertirla. ¿Qué va a pasar con las Navidades? Se lo ha preguntado un compañero mío. En cuanto ha entrado por la puerta y es lo que está preguntando todo el mundo. Es una pregunta que ustedes no hacen sino repetirme una y otra vez y parece que yo no quisiera contestar, pero de verdad que lo que yo creo es que lo que tenemos que pensar es dónde estamos ahora y qué tenemos que hacer hoy. Hoy tenemos medidas y esas medidas serán efectivas en la medida que las cumplamos. Ya las hemos mencionado antes, pero yo las voy a repetir con su permiso, que es mantener esa distancia social, evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios interiores, utilizar la mascarilla. Y en estos momentos además estamos a tiempo. Estamos a tiempo de esas fechas que se avecinan, que son fechas en las que las interacciones sociales y las relaciones familiares se intensifican. En las que la relajación es una de las características de todos los encuentros. Bueno, pues preparémonos hoy. Intentemos hoy hacer que lleguemos a ese momento, porque me están poniendo en supuestos que yo quiero hablar del hoy y de no llegar a unas circunstancias. Pero se habrá puesto un listón, habrá dicho, estamos en 125, usted decía. Y 150 dijo la semana pasada que a partir de 150 se replanteaban los permisos con el tema de ferias y mercados tradicionales, antotomases y demás. Nosotros, esa es una prueba de que nosotros trabajamos con escenarios y por eso hemos sacado unas directrices en salud pública. Han visto ustedes que desde la dirección de salud pública, de cara a la celebración de los mercados de Santo Tomás, se han establecido unas directrices tanto para su celebración, no en el ámbito de la no celebración, sino celebrarlo en unas condiciones, en unas condiciones que nos garanticen una mayor protección de nuestra salud. Ese es el ámbito de trabajo. Hoy la circunstancia es que, se lo acabo de comentar en los datos, seguimos incrementándonos, pero es verdad que tenemos otros indicadores que no están viéndose afectados, afortunadamente, pero mayor número de contagios, mayor riesgo. Trabajemos en ello para tratar de revertir esa tendencia y entonces hablamos de cómo celebramos las navidades. Bueno, pero me va a dar tranquilidad, ¿no? Vamos a celebrar las navidades. Yo y el gobierno siempre hemos querido celebrar las navidades y cualquier otro momento que pueda servir para el disfrute de la ciudadanía. En ningún momento nuestra intención ha sido ni es la del castigo. No se busca castigar ni fastidiar, pero seamos conscientes, seamos conscientes de que estamos en pandemia. Y eso sí que me parece importante porque tengo la sensación de que se nos olvida que estamos en pandemia, que estamos ante una enfermedad que todavía hoy se cobra vidas, que hay muertes. Y que cada contagio es potencialmente incrementar ese riesgo. Eso no lo debemos olvidar. Entonces, si hoy aplicamos la prudencia y las medidas que sabemos son efectivas, mejor estaremos todos. Le pregunto, le pido respuesta breve, breve, breve. ¿Cuándo van a convocar las primeras 1.500 plazas de la OPE? Ya sabe que los sindicatos dicen que son insuficientes para los 24.000 trabajadores temporales. Vamos a ver. Aquí mañana hay una mesa sectorial, se celebra una mesa sectorial en la que yo confío, confío en poder llegar a un acuerdo para hacer la convocatoria de la OPE 2018-2019. Entonces, ese que ha sido siempre mi deseo, voy a respetar la celebración de esa mesa sectorial mañana. Pero lo que sí le puedo decir es que la intención del departamento y el de Osaquidecha es el compromiso que adquirimos de contribuir al empleo estable, de facilitar que las personas que hoy por hoy prestan servicio en Osaquidecha y aquellas que quieran optar a hacerlo puedan presentarse a esas convocatorias. Yo lo que sí le digo es que antes de fin de año se publicará esa oferta de empleo 18-19 y que serán 3.535 plazas y alrededor de 1.500 de ellas esperamos que los exámenes se celebren de aquí a los primeros seis meses del año. ¿Dónde? Haciendo hincapié precisamente en aquellas especialidades como son la medicina de familia y comunitaria con 322 plazas y la pediatría con 62 plazas para reforzar nuestra atención primaria. Esa es la apuesta del departamento y por ello vamos a trabajar. Sigue pensando, me quedan 30 segundos, ¿qué tendremos presencialidad recuperada a niveles de antes de pandemia, antes de fin de año? Nosotros estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello y lo vamos haciendo como lo hace la sociedad en la recuperación de su normalidad, paulatinamente. Pero ojo, vuelvo a recordarlo, estamos en pandemia, a mayor número de contagios la afectación del sistema sanitario también es mayor, incluida la atención primaria. Ochones Agarduy, gracias por la verdad, sobre todo en la última respuesta estaba yo haciéndole breve, breve, breve. Pero es importante, es importante que sepamos que también a la atención primaria le afecta la evolución de la pandemia. Hola Luis, solo puedo hacer una llamada, es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, condicionesenlineadirecta.com ¿Nervioso? Tranquilo, toma Anxiomed. Anxiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Anxiomed Mente Positiva. Anxiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedad.